...os iba a presentar a Anthony Flew. Anthony Flew creció en Londres en un hogar cristiano. Sus padres eran unos importantes ministros metodistas. Sin duda, los padres de Flew esperaron con ansiedad que ese joven creciera y pudiera servir al Señor como ellos lo hacían. El joven estaba extremadamente dotado intelectualmente, era una persona muy capaz y con muchos dones. Fue a la escuela fundada por Juan Wesley, el padre del metodismo, y cuando tenía 15 años, él dice, antes de llegar a mi decimoquinto cumpleaños, rechacé la tesis de que el universo fue creado por un Dios absolutamente bueno y todopoderoso. Anthony Flew se había convertido en un ateo, pero no un ateo cualquiera, sino un ateo militante. Se consideró el líder mundial del intelectualismo ateo. Era el contrincante de César Lewis en todas las charlas y en las reuniones semanales del Cruz Socrático. Fue considerado el más importante evangelista del ateísmo. No me quiero ni imaginar lo que habrán sufrido sus padres de ver, ¿verdad?, un ministerio tan efectivo por parte de sus hijos. Ellos cuentan que lo único que podían hacer por su hijo era orar. Orar, orar y orar. Y después de orar, ¿qué más podían hacer? Pues seguir orando y orando, orando. Al final ellos murieron y no llegaron a ver que su hijo dejó el ateísmo y volvió al evangelio. O por lo menos volvió a aceptar, ¿no? Podéis pasar a las siguientes diapositivas. Volvió a aceptar que Dios, fijaros si hasta fue, salió en los periódicos, ¿no? Yo estaba equivocado. Dios sí que ha creado el mundo. Aunque a mí me cabe duda, leyendo su vida, si realmente llegó a este conocimiento intelectual y llegó a tener una conversión con el Señor. Pero bueno, él a partir de ahí se dedicó a predicar que Dios era el creador de todo. Murió en 2010 y sus padres no llegaron a ver el fruto de sus oraciones, ¿verdad? A veces en nuestras batallas nos puede ocurrir igual. Pero déjame que te cuente otra historia cercana. Y esta historia empieza ya por el año 1993, cuando nosotros estamos de pastores en la Iglesia Bautista en Taboada Leal. Queremos hacer una campaña de verano y entonces alguien nos sugiere que podemos invitar a Sal 150, un grupo que está empezando y que probablemente nos va a ir muy bien en Galicia porque hacen música tipo folk. Así es, los invitamos, vienen y realmente era todo lo que nos habían explicado. Sal 150 se quedaba con la gente, con aquel pequeño violín, pues atraían y la gente toda en las plazas se ponía a bailar y a seguirlos. Yo no sé si aún Petra y Domingo habrán tenido a Miguel, ¿ves? A Miguel y a Rosa en su casa, aunque en aquel entonces era su pastor Luis el líder. Era el primer viaje que hacían fuera de su tierra, fuera de Cataluña. Ellos son de Tarragona. Luego a partir de ahí empezaron a viajar, empezaron a salir. En el año 2010, y voy a abreviar porque no quiero centrarme en esta historia, en el año 2010 los invitamos a una campaña, ya como Iglesia Unida, que vamos a tener en Orense y en Ponte Areas. Aquella campaña, el rasgo común fue el inmenso calor que hacía y que España ganó el mundial. Eso es lo que la caracterizaba. Sal 150 vino, ¿verdad? Y tú fíjate a dónde llegaba el compromiso de Miguel y Pura, de Miguel y Rosa, que perdieron el avión, perdieron el avión y cogieron su coche y condujeron toda la noche para poder estar con nosotros en la campaña. En aquel entonces, Miguel y Rosa se hospedaron en nuestra casa. Tenían dos hijos adolescentes y acababan de tener un bebé. Yo me sentía identificada porque mi madre también me tuvo en estas circunstancias. Mis hermanos me llevan 15, 16 años. Algo que me llamaba y que yo recuerdo de aquel niño es que era muy bonito, muy rollizo y se portaba muy bien. Yo lo hablaba con Rosa y ella decía, no, es que es un niño muy bueno y era verdad, lo llevaba a todas partes, comía, dormía y ellos hicieron sus conciertos como siempre. Al cabo de dos años, ese pequeño niño murió ahogado en la piscina de su casa. Al año siguiente los volvimos a invitar y vinieron a Bits y nosotros estábamos con este temor de que, ¿qué hacemos? ¿Le sacamos el tema? Porque si no se lo sacas, ¿verdad? Como que no ha pasado nada en su vida, no comentamos nada o le decimos, ¿y cuál fue nuestra sorpresa? Que allí en la plaza de Corrubedo, cantando, ellos sacaron el tema y dieron testimonio de cómo Dios los había fortalecido en unos momentos tan difíciles. No hubo falta que nosotros le sacáramos porque ellos habían visto la mano de Dios en ese momento. Pasan los años y Sal 150 sigue actuando por ahí. Hace dos años nos enteramos de que su hija mayor había muerto. Aquello nos llenó de una gran tristeza porque cuando una familia ya es golpeada por la muerte, ¿verdad? Su corazón ya está muy dolorido, pero aún quedó mucho más dolorido cuando nos enteramos que su hija, que debía de tener unos 20 años, en realidad se había suicidado. No me puedo imaginar el dolor tan grande que tiene que ser para una familia, pero Miguel y Rosa no han dejado de testificar del amor de Dios. Y mañana ellos van a coger un avión y van a venir aquí para contárnoslo. Yo quiero escuchar y con mucho respeto lo que ellos tengan que decirnos, ¿verdad? Cuando yo pienso en mis problemas, cuando yo pienso como Dios ha golpeado mi vida, se queda muy corta cuando veo testimonios como los padres de Anthony Flea o como veo también el testimonio de Miguel y Rosa. David, David, ahora vamos a la Biblia, ¿vale? David también sufrió lo inimaginable, lo inimaginable. Tampoco me puedo imaginar el dolor tan tremendo que pasó David desde aquel momento que él mató a Goliat y empezó a servir a su rey Saúl. A partir de ahí, él debía de ser un adolescente. Su vida se trastocó. Pasó de ser el top, el que tendría más seguidores actualmente, ¿verdad? Por sus grandes victorias, a ser el perseguido, el rechazado, el atacado, el que se tenía que esconder, el que tuvo que vivir como un fugitivo. Una vida realmente difícil, la de David. Y en esta mañana me gustaría leer Primera de Samuel 31. La verdad que mi predicación de esta semana está bastante relacionada con la de Juan Marcos de la semana pasada, pero os aseguro que no es algo intencional. Nos ha salido así, de manera espontánea. ¿Será porque Dios tiene algo que decirnos en cuanto a este tema? Vamos a buscar Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 30, versículos 1 y 2. Tres días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclá, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negez y Siclá. Habían destruido Siclá y la habían quemado hasta reducir las cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todo lo demás, pero sin matar a nadie. A todo lo demás quiere decir que se lo llevaron todo. Todo lo que tenía valor, se lo llevaron. Siclá quedó desértico, de personas, de bienes, de animales, se lo llevó todo. Siclá fue un... David debió de estar ahí sobre un año y cuatro meses o un año y medio y era un lugar tranquilo para David, ¿verdad? David acostumbrado a huir. Siclá para él suponía la paz y la tranquilidad. Pero se le debió de ocurrir, no sé en qué momento, ir a ayudar y fue hasta a Feig, que se calcula que quedaba unos tres días de viaje. Daros cuenta que en aquel entonces los viajes eran mucho, muy costosos. A tres días de viaje de Siclá. Cuando llegó a Feig para ayudar en las batallas de los filisteos, los filisteos echan a David. Le dicen, no, no, ¿qué vienes a hacer tú aquí? Y los generales le dicen, échalo, porque tú no sabes si luego se va a volver contra nosotros. Bueno, lo echan de allí con muy malas maneras y él se vuelve a su tierra donde él estaba habitando, que era Siclá. Cuando llega a Siclá, él se encuentra con todo esto. Lo había perdido todo. Lo había perdido todo. Nuestra historia en un momento puede dar un giro que nos zarandee de tal manera que nos haga cuestionar si realmente Dios está preocupando por nosotros o si está en otro lugar o mirando a otras personas. O nos puede dar la impresión de que Dios bendice mucho a algunas personas, pero a mi vida y a mi familia parece que está tan lejano. ¿Qué hace David cuando se da cuenta de la desgracia que había pasado en su tierra con su gente y con todos sus bienes? Dice que cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que le había sucedido a sus familias, porque te lleva un tiempo darte cuenta de todo lo que ha venido a tu vida, ¿verdad? Después de pasar el shock, lloraron a más no poder. Juan ha hablado la semana pasada de lo que es llorar y yo no lo voy a repetir esta semana, pero ante el dolor lo que hizo David y no sólo David sino sus 600 hombres, hombres de guerra, hombres valerosos, fue llorar a más no poder. No había otra cosa que ellos pudieran hacer. Profundos hoyozos convulsionaban su cuerpo ante la pérdida. Como me imagino que tú habrás llorado, ¿verdad? Ante tus pérdidas. A veces lo único que podemos hacer es llorar. Y como Juan explicó la semana pasada, llorar no es algo malo, no es algo que los cristianos no hagan, sino que es algo que Dios ha puesto en nuestra naturaleza. La Biblia nos dice que hay un tiempo de reír y un tiempo de llorar, ¿verdad? Y en el Salmo 35 dice, por la noche durará el llanto, pero a la mañana vendrá la alegría. Es verdad que hay un tiempo para llorar, pero la perpetua autocompasión sólo te va a llevar a la depresión y a la desesperación. Tendrás que llorar, pero un momento habrá que seguir adelante, qué es lo que hizo David y lo que también hicieron sus hombres, ¿verdad? Lo segundo, cuando nos vienen los momentos malos, la noche oscura del alma, como decía creo que San Agustín, ¿verdad? Es no amargarse, porque estamos tan cerca de poder amargarnos, de poder sentir que todo lo malo nos ocurre a nosotros. Tú fíjate que también las dos esposas de David habían sido llevadas cautivas, ¿verdad? Pero fíjate que es curioso que aquellos hombres, aquellos guerreros que seguían a David, pronto empezaron a quejarse y pronto empezaron a criticarlo. Comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero déjame que te recuerde que aquellos hombres se habían juntado con David en la cueva de Adulán. Hombres que no eran nada, que no tenían nada, que eran el desperdicio de la sociedad, David los acogió, hizo que le acompañaran y se convirtieron en sus valientes y en sus guerreros. Pero qué pronto se habían olvidado de todo lo que David había hecho por ellos. Pronto uno empezó a decir, es que ¿qué se nos perdió a nosotros en Afag? ¿Por qué tuvimos que ir a ayudar a los filisteos? ¿Por qué David tuvo que dejar a todo el poblado aquí solo? ¿Por qué no dejó a unos cuantos hombres para que lo cuidaran? Y pronto la amargura y la necesidad que tenemos de buscar culpables hizo que quisieran no sólo hablar mal de él, sino apedrearlo. Aquellos hombres no habían hecho nada malo por llorar por la pérdida, pero ahora estaban cayendo en el pecado de la murmuración, de la crítica, de querer tomarse la justicia por sus manos. Todo es culpa de David, ¿saben? Todo es culpa de él. Lo estamos siguiendo y lo hemos perdido todo. No se acordaban de todo lo que habían ganado gracias a él. Así ocurre muchas veces en nuestra vida, ¿verdad? A veces ocurre que nos equivocamos en algunas cosas o en muchas cosas y pronto empieza la murmuración y pronto los enemigos empiezan a crecer. Porque la murmuración es contagiosa, es más contagiosa que el COVID, es más contagiosa que la gripe A, es más contagiosa que cualquier enfermedad que tú puedas tener. Es súper contagiosa. La carne necesita buscar a alguien a quien culpar, pero lo que quiere hacer Dios es sanar nuestras heridas y utilizarnos. Un espíritu amargado es lo más destructivo que uno puede encontrar. Un espíritu amargado acaba con las familias, acaba con las iglesias, acaba con un país, si me apuras mucho. Hace años oía a alguien decir la fórmula para tratar con las ofensas inevitables de la vida. Decía, no la maldiga, no maldiga a esa ofensa que te han lanzado, no la alimentes, no la repitas, desvanecela y anúlala, porque si no se apoderará de ti. En ese momento lo que me da pena de pensar en David es que no tenía a nadie. Está solo, no tiene a nadie en quien apoyarse. Sus hombres lo quieren apedrear. No tiene a nadie a quien llamar y contarle, mira lo que me está pasando, ayúdame, ora conmigo. Pero la frase más tremenda de este pasaje, de este capítulo 30 de primera de Samuel, está en el versículo 6. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. ¡Guau! Este versículo tendríamos que sacarlo y ponerlo en nuestras habitaciones, en el espejo del baño. Pero encontré fuerzas en el Señor, pero encontré fuerzas en el Señor mi Dios. Ahí está la clave de lo que hizo David. Encontré fuerzas en el Señor mi Dios. El relato no se extiende e inmediatamente pasa a la siguiente escena, pero probablemente David pasó mucho tiempo orando. Me imagino a David cantando los salmos que él mismo componía. Me lo imagino orando, llorando delante de Dios, pidiendo clemencia delante de Dios y fortaleciéndose en el Señor. David se fortaleció en el Señor. Dice en Job 35.10 que Dios da cantos en la noche. No lo dudes, en medio de la oscuridad más profunda, Dios pone una canción que nos va a levantar de nuestro desánimo. En la noche oscura del alma, Dios te dará la canción, pero si tú estás dispuesto a cantarla. ¿Dónde está Dios mi creador? El que da canciones en la noche. Dice en Job 35.10. David se fortaleció en el Señor. ¿Y qué hizo David? Buscó una palabra de Dios para su vida. Fíjate que entonces llamó a Abiatar. Abiatar era el único sacerdote que había quedado con vida después de que Saúl los hubiera matado a todos. Y se unió a David cuando él estaba en la cueva de Adulán y lo siguió, ¿verdad? Y le dice, tráeme el efot, le dice Abiatar. El efot era una prenda de lino que se ponían los sacerdotes para buscar a Dios, ¿verdad? Ahora yo quiero que tú pienses por un momento en esta escena que tú tal vez te la puedas imaginar, que puedas ver al guerrero David, al valeroso David, ¿verdad? Al luchador David que estaba ya muy curtido en muchas batallas, quitándose todo su traje de guerra, todo su escudo, todo ese traje que le protegía y poniendo una simple tela de lino en su cuerpo para buscar la palabra de Dios para su vida. Porque en cualquier circunstancia que estemos atravesando debemos de buscar la palabra de Dios en nuestra vida. Aquello tuvo que impresionar a aquellos hombres que lo estaban observando. No había nadie más en medio de ellos. Acordaros que todas las mujeres, todos los niños habían sido llevados cautivos. Y ahora aquellos hombres guerreros están viendo como su líder, después de llorar, después de clamar, ¿verdad? Se saca su ropa de guerra y busca a Dios. ¿Cuándo tú te estás sacando tu ropa de cada día para buscar a Dios? ¿Cuándo tú te estás sacando el orgullo que a lo mejor te pones de persona impresionante que nadie a la afecta para humillarte y ponerte una ropa sencilla y buscar a Dios? ¿Cuándo en tu vida estás dejando todo lo que te está estorbando para buscar a Dios con todo el corazón? Es que necesitamos que nos lo quiten todo para buscar a Dios de esta manera. Yo lo que te aconsejo es que lo busques antes de que Dios te pueda quitar o antes de que la vida te pueda quitar cualquier cosa. David necesitaba la palabra de Dios. A lo largo probablemente de esa noche, David oró y esperó y esperó para que Dios le diera la palabra que necesitaba. ¿Cuántas veces nosotros ante un problema cogemos la Biblia, nos ponemos de rodillas y decimos Dios yo no me voy a levantar de aquí hasta que tú me bendigas y me des una palabra? Hasta que tú me des aliento me muestres el camino por el que debo de andar. ¿Por qué tantas veces nos dispersamos? Empezamos a maldecir y digo bien maldecir de Dios en vez de estarlo buscando con todo nuestro corazón. David tenía muchos motivos para estar triste, para estar enfadado. Supo llorar, pero también supo ir a la presencia de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios va a llegar. Cuando tú lo buscas de todo corazón, Dios te va a dar esa palabra que estás necesitando. No sé cuál es tu pérdida, no sé cuál es la circunstancia, no sé lo que el enemigo te ha robado, no sé lo que tus enemigos están tramando contra ti, pero sé que Dios sabe lo que te ocurre y Él está comprometido con tu causa y Él te va a dar la palabra. La palabra que le llegó a David fue persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado, persíguelos. Pero hay que tener fe para estar en medio de ese poblado desolado, ese poblado probablemente quemado por el enemigo para creer que Dios te va a devolver todo lo que te han robado. Pero lo que tenía David era fe. David era un hombre de fe, era un hombre que en medio de las dificultades confiaba en el Señor. Dificultades que muchas veces le habían infringido a los demás, como en este caso los amalecitas. Otras veces se las había buscado él mismo, se había metido él mismo en los problemas y otras veces era un rey celoso y patológico que quería matarlo. Pero él tenía fe de que Dios estaba con él. David reorientó su visión. Ahora ya no estaba lamentándose y llorando por lo que había ocurrido en Ciclac, sino que estaba mirando al futuro, a lo que Dios iba a hacer. Y Dios le dio provisión, porque hay algo que es muy importante. Dios está por ti y Dios está por mí. La mente que está consciente de que Dios está a tu favor va a poder con cualquier circunstancia que venga a su vida. David recobró la pasión y recobró la visión y se encaminó a buscar a los amalecitas y pronto Dios le iba a dar la provisión. Pero fíjate que cuando él va camino con sus 600 hombres de guerra y llegaron a un arroyo y allí se pararon a beber, 200 de esos hombres están demasiado cansados para continuar. Y David, que es un hombre compasivo, le dice, vosotros quedaros aquí, estáis demasiado cansados para cruzar el arroyo. Quedaros cuidando pues todo el balaje y todo lo que llevaba el ejército. Y él siguió y esta vez no con 600 hombres, sino sólo con 400 hombres. David no tenía ni idea cómo Dios iba a proveer, cómo Dios iba a hacer para devolverle todo lo que el enemigo le había quitado. Pero Dios ya estaba trabajando. Cuando David dio la vuelta y decidió hacer lo que Dios le estaba mandando, Dios ya estaba mandando la provisión de camino. Y la provisión vino por parte de un esclavo de los amalecitas egipcio que encontraron en el camino. Un esclavo que su amo había abandonado porque estaba enfermo y un enfermo en tiempo de guerra, pues no vale para mucho. Aquel hombre estaba desfallecido. David le da de comer y hace un trato con él. Y el trato es, si tú no me vuelves otra vez a mi amo, yo te diré dónde están los amalecitas. Así lo hace. Así lo hace David. Y nos dice la escritura que desde la montaña, David podía ver, llegó a ver dónde estaban los amalecitas, comiendo, bebiendo, danzando, ¿verdad? Celebrando el gran festín que habían cogido de David y de todos sus hombres. Estaban dándose un festín. Probablemente las mujeres, Ainhoa y Abigail, tenían que estar también danzando porque así se lo mandaban. Todos los niños estarían asustados, muertos de terror, ¿verdad? Pero ¿sabes lo que te digo? David estaba viendo eso desde las montañas, pero Dios desde su trono también está viendo toda tu aflicción. Dios no desconoce todo lo que nos está pasando ni todo lo que vivimos en los devastadores momentos de pérdida. Dios sabe lo que es perder. Piénsalo. Dios sabe lo que es perder porque él también tuvo que dar a su hijo a morir en la cruz. Y eso también tuvo que ser doloroso y de sufrimiento. ¿Lloró Dios? Hay quien dice que Dios no llora, pero sí que aprendemos que Jesús sí que lloraba. Fue ponerse en movimiento, ¿verdad? Y David pudo recuperar todo lo que era suyo. A veces es difícil de creer, ¿verdad? Que Dios pueda actuar de esta manera. Pero como decía uno de los padres de la iglesia tertuliano, creo porque es absurdo, en lo que es normal, en lo que cree todo el mundo, no tiene ningún mérito creer. David creyó que Dios le iba a dar la victoria y le dio una gran victoria. Nos dicen las escrituras que recuperaron absolutamente todo lo que los amalecitas le habían robado. Dice en el versículo 19, David regresó con todo. También recuperó los rebaños y las manadas y sus hombres los arrearon delante de los demás animales. No sólo regresaron con todo, no faltó nada, sino que llevaron muchos más bienes porque se quedaron con todo lo de los amalecitas. Bueno, así eran las guerras, así era la economía de guerra en aquel entonces. Me gusta otra cosa de David. David tiene un corazón generoso, ¿verdad? Cuando David regresa y se encuentra con los hombres que habían quedado en el arroyo, los hombres que pelearon con él, le dice, ¿cómo vas a repartir el botín con ellos? ¿Cómo lo vas a hacer? Ellos no vinieron, ellos estaban cansados. Y David dice, no, ellos tienen el mismo derecho que vosotros. Esto me habla de que a veces unos están en la batalla, ¿verdad? Y otros quedan orando. Y todos tienen el mismo valor. No son más importantes unos que otros. Si tú eres de los que estás orando y nadie te ve, no pienses que eso Dios no lo está viendo. Porque la victoria es de todos, de los que fueron al frente y de los que se quedaron guardando las cosas y orando para que Dios les diera la victoria. David celebró la victoria. Y creo que esto también nosotros necesitamos aprenderlo. A veces no celebramos las cosas buenas que Dios nos da. Nos pasa cuando estamos orando por alguien, tenemos los motivos de oración, siempre le decimos a la persona, por favor, cuando Dios te conteste, dínoslo. Porque queremos disfrutarlo, queremos dar gracias a Dios. Y tenemos que perseguir a las personas. Oye, a veces lo vemos nosotros, ¿no? Si estamos orando por un embarazo y ya dieron a luz, vemos, ah, bueno, ya ha tenido el niño, este motivo se acabó. Pero si no, no hacemos como David, venimos y lo compartimos alegre. Oye, ¿habéis estado orando? Gracias, porque Dios ha contestado. Celebrar la victoria, ¿verdad? Es muy importante. Pero este no fue el final de David. David impresiona mucho todo lo que hace. No fue el final. David terminó con más de lo que tenía antes, ¿verdad? Pero tú fíjate que esa victoria que ganó la compartió con los ancianos del pueblo. Hizo grupos de regalos y los envió. Yo leía un comentarista que decía que David era muy buen estadista y que esto lo estaba haciendo pues para que luego lo apoyaran como rey. Bueno, puede haber un poco de todo. Pero la verdad es que él es generoso en la victoria. Si tú quieres que Dios te bendiga, tenemos que aprender a ser generosos con los demás, ¿verdad? Nuestra crisis se puede convertir en nuestro universo entero y no vemos más allá de esa crisis. Pero también se puede convertir, como decía Juan Marcos la semana pasada, en aquello que nos sirva de bendición para los demás, ¿verdad? David bendijo a los demás, bendijo a los hombres que habían quedado en la retaguardia y también bendijo pues a sus amigos o a los que él quería que fueran amigos. Todos pasamos por un viernes duro y me estoy refiriendo a la muerte del Señor Jesús. Todos pasamos por momentos duros, por nuestro viernes, ¿verdad? Pero déjame que te diga que el domingo va a llegar. El domingo va a llegar porque el domingo llegó para el Señor Jesús y supuso el triunfo y la victoria. Dice en segunda de Corintios capítulo 2 que Dios nos lleva de triunfo en triunfo y probablemente Pablo está recordando los desfiles victoriosos de los romanos por la vía triunfalis. ¿Qué pasaba en esa vía? En esa vía iban los que habían ganado la victoria, ¿verdad? Iba gente cantando canciones, echando pétalos por el camino y los presos iban atrás encadenados para que el pueblo viera de quién había sido la victoria. Pablo nos imagina así, ¿verdad? El demonio, nuestros enemigos han sido derrotados y nosotros vamos de victoria en victoria. Nunca subestimes la gracia porque la gracia es la que convierte el lamento en baile. La gracia es la que hace de cenizas jardines. La gracia es la que pone un canto de victoria en nuestros labios. Si algo aprendemos de David es una persona que se repone de todas las cosas malas que han ocurrido en su vida. Para mí es un ejemplo en todo eso. Me deleito estudiando su vida porque digo, ¡guau! ¿Cómo alguien puede levantarse después de que ha sido tirado al suelo de una manera tan horrible? Por sus enemigos, por sus propios hijos. David fue atacado de tantas maneras que nosotros ni nos podemos imaginar, pero David tenía un canto de victoria en sus labios. No subestimes lo que la gracia puede hacer por ti en tus momentos difíciles, porque Dios está viendo lo que tú estás pasando. Dios sabía lo que los amalecitas habían hecho y tenía un plan para ese episodio. Lo que él necesitaba es que David se alineara con él, que David dijera, Dios, aquí estoy, te estoy buscando, guíame que es lo que tengo que hacer. Yo te invito que en esta mañana, una semana más, tú puedas poner tu vida delante de él. No sé cuál es tu circunstancia. Igual no has sido tan zaradeado como lo ha sido Rosa y Miguel, ¿verdad? Igual no has tenido que pasar lo que pasaron los padres de Anthony Flew, de ver que tu hijo está totalmente en contra de todo a lo que tú le has dedicado a la vida. Igual no ha sido secuestrada toda tu familia. Espero que nadie esté en una circunstancia tan difícil, pero es probable que sí que estés también pasando por un problema en tu familia, tengas hijos rebeldes, esté tu trabajo en peligro, hayas venido a un país lejano y no encuentres tu lugar aquí. No sé cuál es tu circunstancia, pero recuerda que tienes que ponerte el efot. Tienes que despojarte de todo y buscar que Dios hable en esa circunstancia. Probablemente David escribió el Salmo 18 cuando estaba pasando por esta situación, por esta o por otras muchas parecidas de las que pasó. Y me gustaría pedirte que te pongas de pie y que pudiéramos orar el Salmo 18. Que este sea tu oración. Imagínate, te has despojado de todo lo que para ti es valioso, de todo lo que te ha dado victorias y estás solo con la presencia de Dios. No hay nada más. Y que esta sea tu oración en esta mañana. Te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor quien es digno de alabanza y me salvó de mis enemigos. Me enredaron las cuerdas de la muerte. Me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas. La muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló porque Dios habló. Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Me sacó de las aguas profundas. Me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia. Pero el Señor me sostuvo. Me condujo a un lugar seguro y me rescató porque en mí se deleita. Sí, Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y venimos ante ti porque ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas en esta mañana obrando en el corazón de mis hermanos, Señor. Aquellos que están luchando, aquellos que los amalecitas le han robado lo que tú le habías dado. Aquello que es legítimo para ellos, pero, Señor, se lo han quitado. Que tú los puedas fortalecer igual que David. Que ellos se puedan fortalecer en ti. Que tú les puedas hablar en medio de su desgracia, en medio de su problema, en medio de su dificultad. Porque sólo tú tienes palabras de vida, Señor. Nosotros podemos hablar mucho, pero sólo tú restauras, sólo tú salvas, sólo tú nos pones en lugares deleitosos. Oro para que pongas a mis hermanos en esos lugares deleitosos, Señor. Para que ese dolor se convierta en gozo. Para que, Señor, tú vuelvas, Señor, nuestro lamento en baile. Para que de las tumbas saques jardines. Y en todo eso te podamos alabar y bendecir. Y podamos ser un pueblo agradecido, que te da gloria y que te da honra. Y que es capaz de decirle al mundo, estoy aquí porque mi Dios me sostuvo, Señor. Danos la fe, Señor, que tuvieron los padres de Anthony Fleet de orar y orar, aunque no vieron el resultado. Danos la fe de David de buscarte en medio de la dificultad. Danos la fe para creer que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Y a ti sea la gloria y la honra, porque tú eres digno y porque tú lo mereces. Bendito eres, Señor. Aleluya. Amén. Dios os bendiga.